porque Julio César Moreira está lesionado además y se mantiene en la izquierda a Mauricio Tampe que hizo un correcto partido en Temuco luego está Iturra por derecha, Martínez en el centro trabajando en la recuperación junto a Droguet que va a ser sin duda el agente ofensivo más importante que tiene la U por la izquierda Lozada como enganche, teniendo la pelota, haciendo las pausas, juntándose mucho con Marcelo Salas A la cancha jugarse la vida Olía desde el arranque junto al matador serán los ofensivos de la U, señoras y señores Ya está Everton, ya está la U en la cancha de Niñoa Es tan cierto lo que decía Jorge Garcés, Claudio, referente a que a Everton le quedan tres finales contando esta Si pretende clasificar a playoff no puede enredar más puntos Entonces eso invita a creer que vamos a ver un partido muy abierto por el lado del conjunto roletero de ir a buscar, de ir a presionar, de ir a colocarle problemas a la U Mientras que el equipo azul insiste en esta remontada, en esta levantada futbolística que hizo un muy buen primer tiempo ya en Temuco Los números señalan que han disputado 103 partidos, 44 triunfos para la U, 24 empates, 35 para el Ever Forever Ahí está la figurita, ahí está el matador, ahí está José Marcelo Salas, ahí está la U posando para los reporteros Qué obligación tiene la U ser campeón De Marclay, falló Ganó Ibarra Ante el asedio de Marclay Salida por el sector izquierdo con Iturra, 37 minutos del segundo tiempo Ya en breve elegimos a la figura CDF del partido Triunfo para Sial de Everton por 1 a 0 Droguet por fuera con Juan Manuel Oliveira Le persigue Bengini Ya cambió por el otro sector, acá está Ibarra El centro, al segundo palo, a ver si llega a Droguet, el centro para Oliveira Oliveira ¡Ah! El palo, Canillo, gol ¡Gol! ¡Gol! De la U En 37 con 30 del segundo tiempo Había que esperar tanto Cristián, dicen los hinchas azules En 37 con 30 1 a 1 Lo empató Canillo Sí, la U sin jugar bien, con más empuje y coraje, punto honor Un balonazo largo del Cate Ibarra que no parece tener mucho destino La pelea la gana Droguet Llega con todo Oliveira mete el frentazo, travesaño Le queda ahí a Canillo que estaba Mete la zurda Y vence a Roberto González ¿Por dónde? No se veía Hasta que apareció una de las indigualidades que anda en un momento prendido de la U Como es Canillo para decretar el 1 a 1 Everton tuvo sus opciones para haber abrochado el partido antes Y bueno, ahora está pagando en parte ese castigo de haberse echado tan atrás El grito de gol de Canillo y la bronca y el 1 a 1